¡Buenas suertes, boludo, everyone! Eso sí es muy falso ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Buenas suertes, boludo! 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 En verdad yo soy contable, loco Yo tengo futuro ¿Habéis visto la película del contable? Tengo futuro, tío Tengo futuro No me jodas Mecánico Buah Ya sé lo que sería ¿Queréis saberlo, gente? Sería profesor de matemáticas, tío O donador de esperma Algo de eso raro What? No me ha podido pegar A 10 de vida No me ha podido pegar Ahora estoy jugando No me ha podido usarlo, chaval ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me ha podido usarlo No me ha podido usarlo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.